¿Qué tal mi gente linda? Aquí de nuevo saludándoles su amiga Herminia del canal El Diario de un Ama de Casa por si aún no me conoces y es la primera vez que tú ves este canal, pues déjame decirte que eres bienvenido te invito a quedarte, a que te suscribas y pues no te pierdas este hermoso recorrido que seguramente si tú estás buscando estos muebles para el patio o para el jardín ¿Qué te parece esta sala? Que tiene un precio de $14,999 pesos a mí en lo particular me encanta el material con el que está hecho, parece que es como de herrería no sé si me equivoco, se llama de otra manera, pero a mí me encanta, me parece que son muebles muy durables y además, no sé, pero a mí se me antoja hasta para ponerlo en mi sala ese tipo de material y el color a mí me encanta es un color muy natural que combina con casi todo y también fíjate nada más en este juego de comedor que este sí es para el jardín está muy bonito, también el color está muy bonito es un color como marrón y tiene un precio de $14,299 pesos está muy bonito el diseño, el color, el material, bueno a mí en lo particular me encanta así es que si tú estás buscando este tipo de muebles también te enseño este otro que es un poco más pequeño para los patios o los jardines más pequeños y pues este tiene un precio de $4,999 pesos antes tenía un precio de $5,795 pesos incluye la mesa y las cuatro sillas también está este otro toldo, está muy bonito tiene a los lados como una especie de repisitas yo no sé si es como para que pongas plantas o para que armes ahí un dominguito, ¿verdad? en tu terraza pongas ahí tu asador o también, como te digo, como para que pongas plantas y pues este tiene un precio de $4,499 pesos para que lo decores muy bien para darle sombra a tus plantitas para colgar ahí tus helechos no sé, se me ocurre algo así como para una decoración también para tu jardín o utilizarlo también para unos domingos o un fin de semana de parrillada y bueno, también está este otro modelo también es un poco más chico que el primero que te enseñé el de las sillas marrón este es un poco más sencillo también está muy bonito el modelo de la mesa pues es rectangular el vidrio es como de un acabado rústico y pues este tiene un precio de $8,499 pesos incluye 8 piezas no especifica las piezas pero pues si contamos las piezas que están en este comedor pues son 8 piezas incluyendo la sombrilla así es que bueno, sería cuestión de que si a ti te interesa este comedor para jardín pues únicamente preguntar, ¿verdad? y aquí está este otro modelo para el jardín también es una sala en color chocolate fíjate nada más del modelito me parece que este tipo de muebles es ideal como para las casitas de tipo infonavit que contamos con espacios muy pequeños el asiento, fíjate que tú lo puedes quitar lo puedes lavar, le puedes cambiar también la funda el material es de este como plástico muy durable especial e ideal para los exteriores tiene un precio de $8,999 trae 4 piezas ya ves ahí tiene la mesita también es un juego muy completo y muy bonito y si estabas buscando plantitas naturales ¿qué te parece que ahorita aquí en Home Depot las plantas o muchas de estas plantas están en remate como esta que es bromelia fíjate del color nada más que bonita están muy vivitas están muy conservadas estas ahorita tienen un precio de $100 pesos o estas que parecen cunas de Moisés que se llama Anturio ahorita tiene un precio de $150 pesos las tienen en varios colores y fíjense que la última vez que visité la tienda de Home Depot estaban sacando varias plantitas que ya estaban marchitas o que ya se estaban secando y pues qué bueno que si se dan cuenta que las plantitas sobre todo estas que son muy delicadas con el calor que está haciendo aquí en Yucatán que de por sí hace demasiado calor bueno pues ahorita el calor está todavía extremo pues qué bueno que pongan estas plantitas en remate para que uno se las pueda llevar a la casa y cuidarlas y pues darles precisamente pues el cuidado adecuado para cuidar pues toda esta naturaleza tan bonita que yo ahora sí que todo lo que es natural todo lo que es la naturaleza yo la cuido y la respeto no importa que sean estas plantitas que sea un animalito que sea lo que sea hay que cuidar y respetar mucho la naturaleza porque es vida y pues miren nada más qué flores tan hermosas como son las orquídeas y que tienen en varios tonos yo vi en tono rosa en tono blanco en ese otro tono amarillo muy bonito y pues estas sí que no tenían descuento también están estas otras muy bonitas son diferentes pero también están muy lindas las florecitas son muy delicadas hay que darles un trato muy especial a las personas que les gustan las flores pues seguramente han de saber de esto ¿verdad? lo mío, lo mío más bien son las hojas a mí me encantan las hojas y pues vamos a ver que más bien vamos a sentir el olor de esta deliciosa planta de albahaca que qué rico aroma tiene y también les quiero decir que si tú no conoces mucho de estas plantitas aquí fíjate en este letrerito ahí especifica si la plantita es de sol de medio sol de sol directo si se riegan todos los días y luego no les vaya a pasar como a mí que me llevé este romero que huele tan delicioso que es un agasajo de verdad simplemente el aroma pues fíjense que yo lo regaba todos los días y se me fue secando y ya no lo pude recuperar y pues se me secó toda mi plantita ahora sí que el romero pues no se debe regar todos los días es una plantita de sol y pues yo bueno no le di los cuidados adecuados y se me secó pero pues no es una planta que se desaprovecha al contrario verdad hay plantas que secas como el romero pues le puedes dar otro tipo de utilidades y bueno la próxima vez que adquiera mi romero pues ya sé los cuidados que le debo de dar adecuadamente verdad también está miren esta cuna de Moisés que también es una plantita muy delicada ahora sí que esta plantita es una plantita de sombra tiene un precio de 79 pesos tiene un precio accesible las florecitas me encantan las hojas bueno están súper bonitas y decoran muy bien está esta otra que es se llaman Begoñas cuestan 59 pesos y también está esta otra que yo pensé que eran florecitas de Sempasúchil pero pues vamos a ver nada más el nombre de esta plantita pero mientras te la enseño es este color naranja súper bonita este es otro tipo de hojas más bien de flores es otro tipo de flores vamos a ver si podemos ver aquí en los letreritos qué florecita es pero pues me parece que son lilis me parece que son lilis vamos a ver si podemos ver bueno nos dice que sí es una planta de lili holandesa y esta se llama ¿qué? crozandra se llama crozandra está muy bonita únicamente la vi en este color no sé si de esta plantita vengan en otros colores y bueno pues ahora nos vamos ya a la zona de decoración me encontré con estos espejos en color como bronce o doradito o dorado viejo muy bonito también tiene varios diseños como este por ejemplo pero los tres parecen un sol están súper bonitos los tres juntos así es que si estás buscando este tipo de decoración pues yo aquí te dejo todo lo que me encontré aquí en la tienda de Home Depot y te recuerdo que estoy grabando en el Home Depot que se encuentra en Prolongación Montejo y si estás buscando ganchos para organizar tu closet aquí me encontré con varios modelos con varios materiales como por ejemplo los de madera como estos que estamos viendo trae 30 piezas y tiene un precio de 599 pesos también me encontré con varias de estas canastras organizadoras estas me súper encantaron tienen un precio de 225 pesos viene en varios tonos como este en color como nude muy linda muy bonita de verdad muy elegante el color y también el material me parece que es ideal porque puedes ver además lo que traes adentro así es que aquí te enseño este color nude también está en color gris en color blanco en color negro y es un modelito muy bonito porque además hace ese pedacito de madera que tiene en el asa lo hace lucir muy elegante muy bonito me encantó este diseño y pues ahora sí que me encontré con varios de estos organizadores como este que es como de loneta es muy fuerte el material es muy grueso y que ahí pudimos ver que tenía un precio bajo ahora no sé si es por colores porque este que es de color chocolate tiene otro precio y este otro tiene un precio de 219 pesos y este tiene un precio de 199 pesos al igual que el de color aqua así es que ahora sí que puedes encontrar varios diseños varios modelitos de estos organizadores también me encontré con este reloj en color blanco que me encanta la combinación que tiene de las rayitas en color plateado es un tamaño grande está muy bonito y yo sé que en una pared si tú más bien eres de este tipo como minimalista este diseño seguramente te va a encantar ya que únicamente aporta elegancia y como que no suma demasiado para el resto de tu decoración y si estabas buscando lámparas para decorar pues déjame decirte que lo que abunda aquí también en Home Depot son las lámparas ya que cada vez que visito la tienda me encuentro con diseños y novedades muy bonitas de esta categoría como esta por ejemplo que te estoy enseñando en color como cafecito muy bonita no se aprecia muy bien por las luces que están y pues mi cámara no lo capta excelentemente verdad pero bueno aquí te la enseño de cerca para que tú puedas apreciar los detalles de esta lámpara en este momento pues ahí no está el precio pero luego vamos a ver en la caja si lo encontramos fíjate nada más en estas otras que son muy modernas que tiene un precio de 849 pesos me parece un modelo pues muy sencillo como que uno lo puede hacer en casita con materiales que probablemente lo tengamos ahí a la mano y seguramente ahí arrumbados también está este otro modelito que tiene un precio de 999 pesos o este que me parece que es como de un estilo un poco pues más industrial y tiene un precio de 1978 y pues vamos a ver la caja a ver si podemos ver el precio de esta bonita lámpara que ustedes están viendo y que tiene un precio de 1899 pesos está muy bonita también está esta otra también que es como de tubular dorado y tiene un precio de 999 pesos más bien como de alambrón dorado y aquí está el precio aunque está de cabeza tiene un precio de 749 pesos y esta otra pues vamos a ver el precio que es de 649 pesos son diseños muy sencillos discretos y también muy elegantes como estos espejos que te estoy enseñando ahorita hay de diferentes modelitos como este como de sol que ya te enseñé o estos otros que me parecieron muy bonitos como muy originales son en forma de triángulos y se cuelgan en la pared me parece que son muy originales y pues si tienen un precio de 249 pesos tienen un precio accesible y además están bonitos así es que si a ti te gusta este tipo así como que medio raros diseños raros diferentes pues que te parecen estos en forma triangular y este otro que es en forma de sol tiene un precio de 499 pesos y a mi este modelito me super encantó luce muy bonito también muy original y además elegante y aquí están estos otros que tienen un marco en color negro combinado con dorado vamos a ver si este es el precio de estos espejos y pues este sí este es y tiene un precio de 1125 pesos vamos a ver otro modelito a ver este que tiene un precio de 1299 pesos es este también en forma circular es más grande y también tiene el marco en color negro combinado con dorado son diferentes tamaños también son diferentes modelitos como este que te estoy enseñando que es como si fuera una tapa gigante y ahí en el fondo se encuentra el espejo o este otro también que resalta más el color el filito dorado o este otro también que son tres espejos es un juego de tres espejos también en color negro como para que lo combines con los espejos más grandes en el mismo diseño y este tiene un precio de 419 pesos fíjate que si tú quieres decorar algún espacio de tu hogar que sea pequeño que tenga como que muy poca luz colocar espejos en lugares estratégicos de ese lugar seguramente tú vas a darte cuenta que le va a aportar más luminosidad y también más profundidad y eso hará que ese lugar luzca como más grande a mí me encantan los espejos sobre todo en estas casitas que son de este tipo infonavit que son más pequeños el espejo le da profundidad y además le aporta mucha elegancia me encanta decorar con espejos así es que si tus espacios son pequeños coloca ahí estratégicamente un espejo y ya luego me cuentas a ver qué tal y bueno pues mientras también vamos a pasarnos en esta área en donde están estos organizadores para el baño y este exclusivamente que es para la regadera en este material que yo le digo que es como un alambrón no sé exactamente qué material sea pero parece material de alambrón en color dorado lucen muy bonitos este color dorado me encanta pero también si no te gusta el dorado y te gusta este en color oscuro también lo tienen en este color como negro y también en color plateado ahora sí que hay varios tonos para que tú elijas el que más combine con tu estilo y también con la decoración de tu baño también está este otro organizador de ducha que es en color blanco tiene un precio de 347 pesos es en este material plástico que trae esta cadenita en color plateado de este estilo como de bolitas y ahora sí que si uno no te encantó pues a lo mejor te convence este otro ahora sí que hay para diferentes gustos y yo no sé si les pase a ustedes pero yo hace un par de semanas necesitaba cambiar una de estas llaves para mi baño y pues únicamente tuve que comprar la que me encontré al mejor precio pero esta además de que tiene un precio especial es un modelo muy bonito y muy elegante que me hubiera encantado comprar pero pues ni modo en el momento en que yo la necesité pues ahora sí que no me la encontré por ningún lado y bueno pues mi gente linda este ha sido el recorrido del día de hoy espero que haya sido de tu agrado que haya sido sobre todo de mucha utilidad y por ahí hay una personita que me escribió pidiéndome muebles para el jardín aquí te traje algunos que me encontré de la tienda Hondipoc pero pues te voy a estar trayendo todo lo que me vaya encontrando en las tiendas que visite así es que estate pendiente para que tú puedas ver todas las cositas que tú me pediste también hay otra hermosa que me pidió que quiere este en cortinas y cositas así también te lo voy a estar trayendo este nada más un poquito de paciencia pues porque pues cada día voy trayéndoles diferentes recorridos de diferentes tiendas así es que estén pendientes porque les voy a estar trayendo todas las cosas que ustedes me van pidiendo y yo únicamente te pido que si este recorrido te gustó pues me lo hagas saber ahí dándome un like comentándome si te gustó si no te gustó o qué te gustaría también también si no te has suscrito tú que me estás viendo picarón picarona y no te has suscrito pues este es el momento de hacerlo hay que apoyarnos mi gente linda ya que si ustedes no nos apoyan pues simplemente youtube nos mete en la maleta del olvido así es que mi gente linda les mando un fuerte abrazo muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video y ya saben que nosotros tenemos una cita aquí hasta un próximo video cuídense mucho les quiero mucho muchas gracias y nos vemos pronto bye